de la segunda dosis. Estas cosas que tanto criticamos del gobierno, un día nos dicen una cosa, al siguiente nos la cambian, rectifican. Está bien rectificar, por supuesto, pero es necesario que se pongan de acuerdo antes de salir a hablar. Esta semana, por ejemplo, el miércoles, el ministro de Salud, en su conferencia de prensa semanal sobre coronavirus, hablaron de la posibilidad de la tercera dosis, dado que tenemos contratadas 35 millones de vacunas, de las cuales han llegado 12 millones al país, así que tendremos muchas vacunas cuando lleguen. Y las autoridades de salud decían que, así como lo están haciendo otras naciones, el mundo científico está evaluando la posibilidad de la tercera dosis, en el país también se haría. E incluso iban a ser grupos focales, iban a ser estudios en diferentes zonas donde están concentradas la mayor propagación del virus durante los próximos meses, de tal manera que en un periodo de nueve meses quizás nos podrían aplicar la tercera dosis. Bueno, como tenemos muchas vacunas, ayer la vicepresidenta de la República, en su condición de presidente o coordinador del Gabinete de Salud, nos dio este anuncio bastante polémico de que una vez que hayamos concluido las dos dosis, un mes después nos podrán aplicar la tercera dosis de una vacuna diferente a las dos previas. Es decir, nosotros, por ejemplo, la gran mayoría del país que se vacunó con Sinovac ahora podría vacunarse dentro de un mes, o aquellos incluso que hace un mes que ya concluyeron su vacunación podrían aplicarse la vacuna de Pfizer. Y esto ha suscitado muchas dudas, mucha controversia, porque seremos el primer país que asume esta tercera dosis. Ningún país europeo la ha aprobado todavía. Bueno, vamos a ver lo que dijo la vicepresidenta para que ampliemos sobre esta primera vez en el mundo que pudiera estar en República Dominicana. Escuchemos. Esa tercera dosis será aplicada mínimo al mes después de haberse aplicado esa persona la segunda dosis. Para la tercera dosis, pues, ya se están haciendo y se han hecho toda la diligencia necesaria para que realmente sigan llegando las vacunas. Nosotros estamos previendo y adelantándonos para que todos nosotros podamos estar más protegidos luego de esa segunda dosis, una tercera dosis. Hoy el presidente que encabezó la reunión del Gabinete de Salud, en donde tomamos esas decisiones, pues, se estará reuniendo con el Gabinete de Turismo para tomar las medidas que sean necesarias y así también protegernos de evitar o minimizar el riesgo. Bueno, esto va a traer mucha confusión. De hecho, ya lo está haciendo en la población un anuncio tan importante, decirlo, de en un momento quizás en el que la gente todavía no está tan abierta a recibir estas dosis de inoculación y de manera repentina puede causar mucha, mucha confusión en la población cuando todavía la mayoría de esas más de siete vacunas que se han aplicado en República Dominicana todavía esperan la mayoría de las personas una segunda dosis. Una autoridad en materia de medicina en República Dominicana es el doctor Pedro Ureña y él escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, tengo semanas respondiendo la misma pregunta, no hay data para aplicar una tercera dosis antes de los seis meses y mucho menos de una vacuna diferente, que es lo que está anunciando el gobierno dominicano, que sería una vacuna distinta, yo tengo Sinovac, me pondrían otra, Pfizer, por decir un ejemplo. Si existe algún estudio que avale esta disposición, por favor, publiquenlo. Pero, República Dominicana no es un laboratorio, dice el doctor Pedro Ureña, y ese experimento no, nosotros no tenemos esa base científica para estar experimentando. Ningún país en el mundo todavía lo está haciendo. Y no es que tengamos que esperar que el mundo termine de experimentar para luego continuar aquí en República Dominicana. Solamente el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson, anunció que en septiembre en ese país empezarían a aplicar una tercera dosis para mayores de 50 años, pero no la están aplicando todavía. Fue un anuncio que hizo el jefe de Estado de Reino Unido para septiembre, ni siquiera ya de una vez y por todas. No sé si es una decisión o anuncio que está muy rápido, que lo están analizando y que tomaron la decisión de anunciarlo muy rápido, un poco premeditado. Yo creo que deben de aclarar, porque interrogantes como esta del doctor Pedro Ureña, de que en el mundo no existe un estudio que avale, eso puede surtir en la población el efecto contrario al que queremos lograr, invitando a la gente a vacunarse. Rosa, en efecto, hay países que en Europa, Estados Unidos, están analizando, están evaluando qué van a hacer, cómo si conviene, si no conviene una tercera dosis. Y, por ejemplo, Pfizer lo dijo en un momento, en abril, que ellos consideraban que con su vacuna, con Pfizer, sí era conveniente una tercera dosis para reforzar la inmunidad, pero 12 meses después, porque ellos habían, según sus investigaciones, la inmunidad, los anticuerpos se van reduciendo con el tiempo, entonces ellos consideraban que un año después sería conveniente. En Europa se han estado haciendo ya combinaciones entre Pfizer con AstraZeneca, Sinovac con otras vacunas, pero todavía está todo en estudios. Nosotros no tenemos los niveles de investigación para tomar decisiones tan, me parece, un poco apresuradas. Y esto se debe, entre otras cosas, al miedo que le tenemos a la variante Delta, la variante que surgió en la India del coronavirus, y que está en Puerto Rico, está en Estados Unidos, está en España, Francia, Alemania, Brasil, en países que tienen vuelos directos hacia República Dominicana. Y creo yo que en lugar de adelantarnos y decir, bueno, ya vamos a empezar a aplicar las vacunas Pfizer porque siguen llegando y aquí las tenemos y quizás hasta caduquen, eso quizás también es un peso importante en la decisión del gobierno. Pero vamos a donarla. Podríamos donarla o revenderla, por supuesto, pero ahora pensamos en aplicar la tercera dosis cuando nos hemos negado reiteradamente a pedirle a los viajeros que vienen del exterior a que presenten una prueba que se vacunaron o una prueba PCR. Recordemos que en este momento los únicos viajeros a los que se les exigen pruebas PCR son a los que vienen de la India o de Sudáfrica, es decir, a prácticamente nadie porque no recibimos prácticamente turistas ni de Sudáfrica ni de la India. Sin embargo, a los que vienen de Puerto Rico, donde está la variante Delta y varias más, o los que vienen de Nueva York, de Miami, que son muchísimos, y en donde está la variante Delta, que está propagándose con enorme velocidad, a ellos no les pedimos nada. Y son gente que tienen vuelos directos. Por supuesto, con la República Dominicana, ese es un tema, el de exigirle una PCR, que estamos nosotros clamando desde el inicio de esta reapertura del turismo, sabemos que es una pata importante para el desarrollo de nuestra economía, supremamente importante. Pero si no nos garantiza la salud de los dominicanos, que de por sí ahora mismo está complicada nuestra situación nacional, yo creo que esa apertura no tiene sentido si nos pone en peligro. No es de ahora, desde antes de esta variante Delta, que se propaga a millón, mucho más rápido, que es ahora mismo el terror mundial. Nosotros deberíamos tomar otras alternativas y no simplemente quedarnos en pruebas aleatorias. No debería ser, no es lo propicio, y más cuando aquí estamos con este afán de las vacunas, no serviría de nada. No serviría de mucho. Sí, por supuesto, la vacuna, si los especialistas llegan a determinar que nos conviene la tercera dosis, pues hay que hacerlo, por supuesto. Claro, yo me vacunaría, usted sí, pero no todo el mundo. Hemos tenido que convencer a gente para que se den el primer pinchazo. Para que se den el primer pinchazo, hemos tenido prácticamente que rogarle a la población. Imagínense, todas las preguntas, interrogantes, y sobre todo cuando la gente ve que en ninguna otra parte del mundo está ocurriendo, de que la gente debe tener ahora mismo en su cabeza, de que se dé este anuncio de manera repentina, la gente está sospechosa. Espérate, ¿qué es lo que está pasando? Claro, sobre todo porque un día nos dicen una cosa, al día siguiente nos dicen la contraria, y no dudo que hoy rectifiquen otra vez, porque ha sido una constante de esta administración, muy lamentablemente está rectificando. Y mira, Rosa, que aquí lo hemos destacado muchas veces, uno de los grandes logros de esta administración ha sido el proceso de vacunación, que surgieron las negociaciones que no las conocíamos con el gobierno y las farmacéuticas chinas, que bueno, por supuesto que saludamos lo que hizo el gobierno para que pudiéramos tener las vacunas, y que ya hoy alrededor de dos y medio millones de personas, dos millones seiscientas mil personas, hoy llega más de Pfizer, llegaron el miércoles de AstraZeneca, hoy y a partir de hoy, todos los viernes, llegarán más de doscientas mil dosis de Pfizer, es decir, vamos a tener vacunas, y quizás, y sería lo lamentable que hayan tomado la decisión de que la gente se pueda vacunar con la tercera dosis, simplemente porque las tenemos ahí. No, no debería ser, eso habrá de improvisación, que eso dista mucho, dista bastante, con la planificación que uno veía en principio, hasta hoy, o hasta el día de ayer, de poder curarnos en salud, que fue una acción aplaudible, que realizó el gobierno, de contratar distintas farmacéuticas, para que nosotros tengamos vacunas, hoy, eso fue, de verdad, una tarea complicada, cuando el mundo entero, está pidiendo vacuna, y requiriendo vacuna, y que nosotros lo logramos, en un tiempo prudente, importante, y determinante, que ahora nosotros, porque tenemos vacunas, demás, nos pongamos a inventar, yo creo que eso habla, de una falta de planificación, vamos a donar esas dosis, si no son necesarias, no inventemos, no coloquemos, en una mente, de la población, una mente colectiva, que ya, tiene muchos preceptos, este tipo de, situación, donémosla, revendémosla, pero no, tenemos que aplicarla a lo loco, no inventemos. ha incumplido, durante prácticamente, un año entero, de tal manera, que se le puede pedir, a los laboratorios, a estos grandes laboratorios, que bueno, como ya prácticamente, vamos pronto, a concluir la vacunación, de toda la población dominicana, bueno, detengan los envíos, para cuando, ya tengamos seguridad, que requeriramos, la tercera dosis, o, porque en el futuro, más gente va creciendo, más la población, se va ampliando, y vamos a necesitar las vacunas, esa vacuna, se va a necesitar, de forma permanente, así que no hay que apresurarse, no hay que tomar, este tipo de decisiones. Aclaren, aclaren, que oscurece, con este tema, ese que, vamos a dejar, el afinó, y o desafinó, para más adelante, es el momento, de una pausa, vamos a hablar, aquellos que aspiran, a tener su techo propio, ahora mismo, se está trancando el juego, porque, que.